hola que tal amigos bienvenidos a esta plataforma de aprendizaje y conocimiento y bienvenidos a su canal mm sinaloa no porque son amigos que nos encontramos aquí realizando dos cuartitos de 4x4 y un baño y es un cuarto aquí es un baño vamos a dejar un pasillo y allá a la otra habitación otro cuarto como pueden notar pues ya colamos lo que es la zapata ya están coladas y acá como pueden ver vamos a estamos preparando ahorita lo que son los dos pilotos así van a ir de grueso ahorita vamos a tirar el nivel amigos para para ver dónde va a llegar el nivel concreto aquí en estos cajones de lo que es el piloto aquí ya los tenemos amigos pues antes de poner lo que son los castillos con las zapatas entonces volvimos a tirar el hilo para para que se queden bien derechitos alineados nuestros nuestros castillos nuestros armas y como pueden ver tiramos otra vez el hilo marcamos de nuevo cuenta como lo hiciéramos para marcar lo que son los hoyos y de aquí amigos pues ya vamos a colar uno dos tres cuatro estos cuatro pilotos porque son los que tenemos ahorita en este momento de cajones ya que se que cambiamos otros cuatro para allá son ocho vamos a colar estos ahorita y después ya que se que vamos a colar los otros pilotos de 35 por 40 centímetros de ancho